Y llegamos al final, llegamos al final y si es sábado, si es sábado y mañana es domingo, claro, o si es domingo mismo, se pueden ir ahora mismo, a ver ya son las 7, si es domingo, puede ir también a disfrutar, o si es sábado, pongamos que es sábado, bueno sábado si me está viendo, los invito al cumpleaños aniversario del Club Güemes, del poderoso Club Güemes que se hace, ¿cómo se llama? Una caravana, caravana del gaucho, lo hacen todos los años y la verdad se despliega muchísimos artistas, gente, es impresionante lo que festejan ese cumpleaños del Club Güemes, les mando un beso grande, mando un beso grande al presidente Güemes, Eduardo Macul, al amigo Eduardo Macul y a toda la familia, a Karina, a Janet, un beso grande a Janet y a toda la gente que está ahí organizando el evento del día domingo 14, si es sábado 13, el domingo 14, los invito a todos que nosotros vamos a estar brindando nuestro show también. Ya llegamos al final, sí, sí, saludo a todos, un beso grande a toda la gente que nos mira, que nos sigue todos los findes, que por ahí me dan machetes y yo me los olvido, no sé, en cualquier lugar, perdón, pero les mando un beso grande a todos, gracias Centro Estética Máfar por acompañarme, ya dije en el primer bloque, son bárbaros los tratamientos corporales, faciales, los invito a que visiten y la atención es espectacular, juro que es como que entras a un, te vas de vacaciones, así un fin de sola, bueno así, vayan a Máfar por favor, es divino lugar, me encanta. Y gracias Príncipe Cejas por acompañarme con el sonido y todos los chicos, cámaras, edición, Andrés López, un beso grande a toda la gente que trabaja y a ver quién más y a la gente de TEC. Y me despido, ¿les parece? Vamos a huarachar y a ver, ¿les parece raro este otro estilo? ¿Cómo vendrá ese reggaetón con huarach? Es una mezcla lo que lograron los santiagueños el día que crearon este estilo musical que nunca más se fue, como es el chogger, así lo titulan, lo invitamos a él a nuestro programa, está hoy nuevamente como tantas veces, es un amigo, un amigo mío, querido, y sale también en nuestras tandas, vamos a disfrutar y nos despedimos hasta el próximo fin de, que se viene el Día de la Madre también, nos despedimos, bendiciones a toda la familia, nos vemos con él, con Alan, el chogger, chau. Este es el ritmo, este es el estilo, de Alan, el chogger, para bailar. Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así, la soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí, recuerdo el día en que te perdí, pienso en esas noches que te conocí, tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip. En mis noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí, quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir, yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor. Cariño, mi vida, te quiero, cariño, mi vida, te quiero, cariño, mi vida, te quiero. Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así, la soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí, recuerdo el día en que te perdí, pienso en esas noches que te conocí, tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip. En mis noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí, quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir, yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor. Cariño, mi vida, te quiero, cariño, mi vida, te quiero. En mis noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí, quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir, te quiero sentir, yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor. Cariño, mi vida, te quiero, cariño, mi vida, te quiero. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alan El Chover y aquí estoy junto a mi grupo, junto a La China, junto a Facu Díaz, DJ Ezequiel Ovejero, el amigo Gastón Rojas, que son gente que me están acompañando en cada show y en cada escenario. Por contrataciones pueden mandar su mensaje de WhatsApp al 385-733-259 y si no, al Facebook es Alan Landriel o si no, a la página oficial Alan El Chover. Ya saben, Alan El Chover suena y se ve acá en Morena TV. Y no lo duden, pero nunca lo duden, que yo soy Alan El Chover. Mi novia me ha dejado porque la traicioné, su madre mis canciones ya no quiere escuchar, la hermana está diciendo que me quieren reventar, el padre solo dice que me quieren matar. Me gustan las chicas de Santiago, me gusta el estilo de Ceralan. Tiro y cerveza, eso es todo lo que me interesa. Y ya lo ves, y ya lo ves, es verano yo tengo sed, quiero tomar, quiero tomar con amigos que son de verdad. ¿Quién me parió? ¿Quién me parió? No se aguanta el chango que soy. Menos a vos, menos a vos. No te gusta el chango que soy. A mí que me importa, lo que hagas ahora. ¡Lo que hagas ahora! Para la gente de Fernández, Borges, Beltrán, Villarobles, la gente de Bismarck, la gente de los romanos, la ciudad de la banda. Mi novia me ha dejado porque la traicioné, su madre mis canciones ya no quiere escuchar, la hermana está diciendo que me quiere reventar, el padre solo dice que me quiere matar. Me gustan las chingas de Santiago, me gusta el estilo de Ceralan. Tiro y cerveza, eso es todo lo que me interesa. Y ya lo ves, y ya lo ves, esta noche yo tengo sed, quiero tomar, quiero tomar, con amigos que son de verdad. ¿Quién me parió? ¿Quién me parió? No se aguanta el chango que soy. Menos a vos, menos a vos. No te gusta el chango que soy. A mí que me importa, lo que hagas ahora. ¡Cantemos todos! Y ya lo ves, y ya lo ves, espera no yo tengo sed, quiero tomar, quiero tomar, con amigos que son de verdad. ¿Quién me parió? ¿Quién me parió? No se aguanta el chango que soy. Menos a vos, menos a vos. No te gusta el chango que soy. A mí que me importa, lo que hagas ahora. ¡Lo que hagas ahora! Para la gente de Terares, Bandera, Pallatuya, Milenas, muchas gracias. ¡Ey! 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 Y tu ritual de amigos, aguante Yo no entiendo que le pasa a mi vieja Que nunca un lunes dormir ella me deja Me putea si yo estuve tomando Es que el domingo fue fatal junto a los changos Y ella me dice, levántate, Chema Chalo Sos un mago pero igual a mi no me interesa Y ella me dice, levántate, Chema Chalo Sos un mago pero igual a mi no me interesa No me acepta este oficio de cantar Yo soy Alan y siempre voy a tomar Mis vecinos siempre me van a odiar No voy a cambiar, no voy a cambiar Quiero tomar y ir a bailar Siempre el domingo es algo normal Quiero tomar y ir a bailar Es que en Santiago ya es un ritual Quiero tomar y ir a bailar Siempre el domingo es algo normal Quiero tomar y ir a bailar Es que en Santiago ya es un ritual Quiero tomar y ir a bailar Siempre el domingo es algo normal Quiero tomar y ir a bailar Es que en Santiago ya es un ritual Para el amigo Pepillo, Ibarra Para el amigo Vanegas También amigos de Frías No se pongan celandos, eh ¡Bueno! Vamos todos a bailar Vamos a gritar las penas Yo soy la piano y acordeón Esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile Llevo el ritmo en la sangre Y limpio todo el calor Yo soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni dios, no soy cumbia sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni dios, no soy mujer sabrosa Mi reina ni dios, no soy mujer sabrosa